su vez y franca pox estamos en un vídeo de minecraft estamos aquí en un tutorial de redstone y bueno desde ahora vamos a hacer tutoriales de redstone para el nuevo en el canal y perdonen que no subo vídeos pero es que mi copus se rompió como saben en el anterior vídeo que subí así que bueno esto es un tutorial de redstone pero no viene de este tipo este vídeo lo meto en el tutorial de redstone pero en realidad como en el título es un generador de cobstone muy eficiente muy eficaz y por qué es eficaz porque como ven tengo mi super pico y cada vez que pico parece que no me da nada como ven ahora parece que no me da nada pero en realidad me está dando miren que pico 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 y todo absolutamente todo va acá como ven toda la roca va acá súper eficiente y bueno voy a enseñar a construirlo me voy a poner para primero me pongo barra time set 0 y me voy a poner game mode 1 y voy a hacerlo por aquí vamos a construirlo y bueno primero tenemos que hacer como ven ahora como van a ver uy qué pasa con el mouse tengo que hacer así tenemos que hacer una estructura más o menos así para porque acá va a ir el agua o sea que tenemos que hacer una estructura así acá tenemos que hacer como es un agujero no esto va a ir así y acaba de ir esto acá y ahí necesitamos estos materiales que ven acá abajo lava agua un hopper un baúl y la piedra está bueno la piedra esta no lo que quieran de un material para construir no bueno la estructura está diciendo acá media rara porque no sé qué le pasa al mouse metemos hacemos otro piso para que el agua no se vaya porque acá vamos a utilizar vamos a meter el agua hacemos está este tipo de estructura para que no se caiga el agua y metemos agua y el agua va a caer así de esta manera la vamos acá para que quede más bien más bien acá vamos a poner un cofre este modelo lo saqué a art y craft pero bueno nada hacemos así si quieren ver su canal va a poner art y craft y generador de cobston y ahí lo va a aparecer bueno acá vamos a poner primero un hopper vamos a poner acá pero primero voy a hacer así para que no se caiga el agua cuando rompa esto ahí el agua va a quedar ahí pero por mientras porque por acá tenemos que hacer shift y ponemos un hopper no sé qué le pasa al mouse para que esté apuntando al horno al horno al cofre entonces ahora seguimos con la parte que tenemos que ahora no sabemos esto porque si no no vamos a poder después picar la cobston la piedra así que bueno la sub piedra la piedra labrada como se llame en español bueno y como en el agua se va a quedar ahí así como está y ahora tenemos que poner uno de piedra acá otro piedra acá de lo que sea del material que estén utilizando y acá vamos a poner lava pero primero vamos a hacer así para que no se caiga la lava hacemos así y acá mismo vamos a poner lava y como ven se va a generar cobston y ahora ya estaría pronto nuestro generador de cobston así de facilito como ven sólo que vamos a taparlo como el otro como ven ahí que está todo tapadito más lindo vamos a taparlo esto es un algo de redstone la verdad es un generador cobston que sin redstone pero lo voy a poner ese tipo de cosas porque son tipo de tutoriales así de de cosas eficientes de máquinas y eso el próximo compito será algo con redstone imagino yo porque no la serie no vendrá de redstone bueno como ven es el mismo que está allá si nosotros nos ponemos en supervivencia va a ser el mismo eficaz que el otro esperen que ahí camemos de 0 me voy acá y pico como ven se hace pico otra vez se hace pico otra vez hace pico otra vez se hace y todo va a caer como ven cae toda la piedra acá las cuatro que pique están acá así que bueno por el tutorial de redstone de hoy está pronto yo creo que ya con esto está pronto por hoy le enseñé a hacer el tutorial este así que si les gustó denle like comenten suscríbanse y compartan como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo chao